¿Qué es la propuesta de seguridad alimentaria y nutricional? ¿Qué es la propuesta de seguridad alimentaria y nutricional? ¿Qué es la propuesta de seguridad alimentaria y nutricional? Y en ese sentido estamos apuntando bastante al tema del Fondo Verde y con ello estamos haciendo un trabajo articulado, en este caso ambiente y agricultura. Y por otro lado, finalmente en este sentido estamos trabajando en la agenda del Objetivo 2, en ese sentido hemos hecho un primer avance que fue para el informe de los ODS voluntarios y estamos ya en el proceso de poder establecer ya la agenda definitiva del Objetivo 2. ¿Qué es la propuesta de seguridad alimentaria y nutricional? ¿Qué es la propuesta de seguridad alimentaria? ¿Qué es la propuesta de seguridad alimentaria?